Y ahora veremos a estos animales que se reencuentran con sus dueños después de desastres naturales como tornados y huracanes. Este pastor alemán es tomado por sorpresa al no reconocer a su dueña a un año de estar fuera de casa, cuando todavía este era un cachorro. Este niño fue sorprendido al ver que su perrito perdido lo fue a buscar al colegio. Este chimpancé se reencuentra con la pareja que lo crió de pequeño. ¡Gracias!